¿Cómo surgimos? Hace 7 años nosotros tocábamos con Agustín en otra banda y teníamos ganas hace mucho tiempo de hacer una banda de covers de Blink no me cuentes por qué, de Blink 182 y un productor amigo que nos escuchó algunas cosas que grabábamos en la casa de Agustín nos dijo, che, ¿por qué no hacen una banda de esta onda pero con letras de ustedes y cosas así y arrancó, de verdad empezó como una de esas bandas que muestran en la tele que salen de los proyectos tipo Bastille Boys fue un proyecto armado es decir, laburamos para agregar un demo para grabar un disco y había unos planes ya un poco armados pero bueno, nació de una idea concreta y después se transformó, eso fue lo lindo que mutó hacia algo que fue saludable para nosotros hasta como personas de hecho nos hicimos más amigos yo mucho igual contigo pero gracias igual por traer esto salió de una bolsa de nombres que buscamos que fuera medianamente comercial medianamente internacional el término como voy a decir había nombres comerciales y CTRL Z y CTRL Z después le fuimos dando un poco la razón el CTRL Z es el deshacer es como volver a generar algo de nuevo uno no aprieta CTRL Z y cierra el programa generalmente aprieta CTRL Z y hace algo y sigue adelante y un poco fue por ahí que la encontramos decimos, ah mirá tiene algo que ver hoy por hoy cerraría más por ahí la historia de esta canción es una pareja que fue la que se rompió que llegó a que también nos juntáramos toda la historia de la banda se reúne a que se resume a que uno había terminado con su pareja y tenía un poco la forma de hacer catarsis a través de los temas de hecho en el primer disco salió muchos y de este tema fue como el último ya habiendo terminado esa relación vieja buscando algo de inspiración dije, wow, que momento oscuro me queda de la vida por suerte nos va bastante bien la vida y nada, la frase que en realidad resumió el tema fue, me di cuenta al besarte que era el fino o sea, cuando te haces ese beso que no decís, me lo di por rutina y se terminó bueno, me quiero ir pero escapar, run away, hacia algo no es un escape cobarde, sino un escape hacia algo un nuevo futuro, algo sano y eso seguro que lo sabés porque nunca lo hablamos muy bien Contro Z es un poco la banda sonora de nuestra vida si si, porque todo lo que a nosotros nos pasa o que vivimos, o lo vivimos juntos o lo, o lo, o se va para ahí se va para Contro Z nuestras experiencias por fuera terminan compartidas en el grupo y son siete años ya que se nos fueron muy rápido lo cual demuestra que están muy presentes si pudieron hacer una entrevista a nuestros amigos, a nuestra familia tendrían la, ahí la, que es nuestra cuartada o sea, son nuestros, no sé, nuestros festivos de que estamos muy poco con ellos y nos bancan mucho y por eso les agradecemos también el aguante la música es mucho para nosotros y en Contro Z se materializa para nosotros